Bueno, imágenes que estamos recibiendo de Río Gallegos, así la mandataria argentina. La Presidenta Cristina Fernández está llegando a la escuela para emitir su voto. Mesa 67 en la ciudad de Río Gallegos, en el colegio Nuestra Señora de Fátima, donde habitualmente vota la Presidenta de la Nación, que allí está llegando. Toda una bandera argentina desplegada para que la primera mandataria, que ha sido presidenta de los argentinos por dos periodos, ejerza su derecho ciudadano. Blanquita, ¿cómo estás? Bien, porque ando con el bastón, pero andas. Andas, querida, que no es suficiente. Es la maestra. A la mamá, bien. Ya, bueno, nos vemos. Ahora sí, ahora tomamos el voto. La saludo con mucho afecto. Blanquita le dijo la Presidenta de la Nación. Ah, muy bien, la señora está ejerciendo. También lo hizo en la primera vuelta, la saludo. Su voto. Bueno, ustedes saben que Río Gallegos, por supuesto, va a ser una ciudad relativamente pequeña. Tantos años allí viviendo la Presidenta con Néstor, con toda su familia. Se conocen todos. Son todos vecinos conocidos. Allí está, la primera mandataria. Escuchamos lo que conversa. Poco más temprano de lo previsto, también de lo que ocurrió en la primera vuelta, cerca del mediodía. Saluda, es la suegra de Zannini. La suegra de Carlos Zannini, bien. Blanca Alzúa, allí, por eso le dijo hola, Blanquita. La suegra de Carlos Zannini, lo confirmamos en la información, es la persona que con tanto afecto saludó a la Presidenta. Antes de entrar al cuarto oscuro. Mario Sordano, nos estás escuchando, así trabajando en Río Gallegos. Así es, Roberto Agustina, acá estamos. Ustedes están viendo las imágenes, estamos en el Colegio de Educación General Básica. Acá nuestra señora Fátima. La mesa 567, la mesa de la Presidenta, son 12, 11 y 34 minutos. En instantes más, la Presidenta de la República se va a acercar a esta mesa que está aquí en el gimnasio de este colegio, en la ciudad de Río Gallegos. Recordemos, Estrada 751, para emitir su voto, lo que es este histórico Balotage. Ya podemos ver a la Presidenta, sale para emitir su voto. Ya va a estar con nosotros, ustedes la están viendo. Muchos fotógrafos, mucha prensa. Casi 25 minutos para las 12 del mediodía, la Presidenta que emite su voto, y se va a acercar a dialogar con nosotros. Esperamos un minuto, saluda a todos los integrantes de la mesa. Uno por uno y la Presidenta, que ya emitió su voto en este histórico Balotage. Guarda su documento. La podemos ver. Con la libreta celeste. La Presidenta de la República, Cristina Fernández, con la libreta, exactamente. Por última vez, si esta es la última votación, luego va a haber que votar... Exactamente, como mandataria, Roberto. No, y también con ese documento, ¿no? Con la libreta celeste. Con ese documento, exactamente. La próxima elección, va a haber que votar sí o sí con la tarjeta. Ahí se acerca la Presidenta. Muy buenos días, Presidenta, ¿cómo le va? Un día inolvidable para Argentina. Un día, sí, un día muy importante. Y con una preocupación y dos grandes alegrías. La primera preocupación, un poco, unas cosas que han sucedido en estos días, que no puedo dejar de manifestarlas. La verdad que hace unos días, cuando me enteré de la vandalización en la Mansión Cerés, para los que no se acuerdan ni lo conocen, ¿qué es la Mansión Cerés? Fue un campo de concentración durante la dictadura que en la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires, que se inmortalizó en aquella famosa película de la fuga, de Pablo Echarrí y Rodrigo de la Serna. Y la verdad que con inscripciones muy feas, como que el 22 se acaba el curro, y ayer cuando leí declaraciones, pude ver la noticia de que un juez que fue condenado por delitos de lesa humanidad en Santa Fe, el doctor Brusa, que también fue muy conocido el caso, 21 años, fue condenado en el penal de Santa Fe y se había ofrecido, ustedes saben que los presos votan, obviamente, en las cárceles, y se había ofrecido como fiscal, bueno, del partido Cambiemos, la verdad que sumado a esto y a otras declaraciones de un escritor sobre la Carlotto, que es todo un ejemplo, realmente eso me preocupa porque el tema de derechos humanos creo que es un tema totalmente aceptado por las grandes mayorías. Es cierto que hay minorías que todavía sueñan con la impunidad, pero creo que derechos humanos es hoy una cuestión fundante de todo este proyecto, no solamente político, sino creo que de los argentinos, de la historia de los argentinos, que nos ha colocado a los argentinos en un lugar en el mundo privilegiado, porque la verdad que son muy pocos los países que han juzgado sus propias dictaduras y sus propios genocidios, siempre han sido tribunales internacionales lo que han hecho. Y la verdad que nosotros hemos tenido la fortaleza institucional y democrática para que la Argentina pueda juzgar sus propios crímenes, porque en realidad obviamente se cometieron aquí en la Argentina. Así que eso me preocupa y no escuchar declaraciones condenatorias, sobre todo por parte de quienes son favorecidos por las declaraciones y los hechos de estas personas. Entonces eso es una gran preocupación, pero al mismo tiempo tengo dos grandes alegrías. Una inmensa alegría de que como Presidenta de los argentinos durante dos periodos y para ser más precisos el 25 de mayo del 2003, asistimos a un momento histórico, también en un momento histórico de la Argentina, porque nunca, nunca, nunca desde que yo voto, yo voté por primera vez en marzo del año 1973, nunca habíamos asistido los argentinos a un acto eleccionario con el país y con la gente, con el pueblo en estas condiciones. Nunca voté con un 5,9% de desocupación, nunca votamos con un proceso de generación de millones y millones de puestos de trabajo, con una paz social muy grande, por ahí con mucho bochinche y mucha discusión en lo superestructural entre los dirigentes, pero con las calles en paz, con la gente con trabajo, con la gente vacacionando, con la gente con derechos. ¿Lo del bochinche lo hace por Scioli y por Macri? No, lo del bochinche lo digo por lo que generalmente es amplificado por todos los medios hegemónicos, monopólicos de comunicación, cuando discutimos o debatimos, tal o cual dirigentes lo plantean como que por qué están todos enfrentados. Los enfrentamientos son de carácter superestructural y tampoco son malos porque en definitiva son discusiones y debates que hacen a la democracia y a los distintos partidos políticos. Así que poder hacerlo en estos momentos, en un mundo además en recesión, en un mundo con problemas, en un mundo desarrollado con problemas no solamente de recesión, sino muy graves como los que hemos visto, desintegración social, de enfrentamiento social en un país absolutamente en paz, sin enfrentamientos ni religiosos ni étnicos, los únicos enfrentamientos son los del fútbol y los de la política que es bueno porque son debates. Entonces creo que es la única vez que se ha votado, no solamente que se vote el ballotage, sino que se vota así, tan en un país, tan en crecimiento, tan en desarrollo. Y la segunda cuestión, yo puedo responder las preguntas, pero es que me contarles la segunda alegría. La segunda alegría es un fenómeno inédito también, que refleja un poco lo que yo les decía antes, los millones de puestos de trabajo, las nuevas universidades, los nuevos jubilados, los científicos, los docentes, los artistas. ¿Ustedes recuerdan alguna elección donde además de los dirigentes y los militantes, que siempre están en todas las elecciones, haya surgido este fenómeno de gente en las redes, de gente en las calles diciendo votá por tus derechos, defendé tus derechos, venimos a defender... Gente que normalmente no participaba en política, que no se acercaba a ningún local partidario. Artistas, como los habíamos visto participar, arriba subidos a los micros, colgados, luchando más que por un partido político, por un modelo de país y por su país, por la Argentina. A mí me parece que este es un fenómeno inédito que ratifica las cosas que hemos logrado en estos 12 años. Porque si en estos 12 años no se hubieran logrado las cosas que se han logrado, ¿habría la cantidad de gente que hay en las redes sociales defendiendo esto? ¿Habría una masiva expresión de los artistas, de los científicos, defendiendo estos derechos? ¿Habría una masiva participación de gente en los barrios? Ustedes lo pueden haber visto en su barrio, en sus casas, de comerciantes, de empresarios que levantaron sus videos. Si no hubiéramos logrado todas estas cosas. ¿Habría tanta gente defendiendo esto? Evidentemente hemos hecho un salto cualitativo fenomenal. Y a mí, a toda esta sociedad, a toda esta parte de la sociedad que se ha movilizado, no me gusta llamar a los... Hoy leí en un diario los autoconvocados. No, es un nombre que no me gusta. ¿Sabés qué son? Son los empoderados. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Empoderar al pueblo. Empoderarlo en sus defensas, en las conquistas que hemos logrado. Los trabajadores. Porque pienso, ¿no? Que nunca hemos tenido tampoco un periodo de gobierno, 12 años y medio, con esta estabilidad económica, social y de constante progreso. Porque yo les recuerdo a todos que piensen un poquito, durante un minuto, durante un instante, independientemente del lugar que estén, de lo que voten, independientemente de todo eso. Pero, ¿dónde estaban y cómo estaban en el año 2003? Yo pienso por ahí en un pibe de 25 años en una fábrica, que en una fábrica automotriz o en alguna otra fábrica, donde primero ya consiguió trabajo. Y segundo, todos los años, su sindicato, su gremio y el gobierno convalidaban paritarias que siempre lo ponían por encima de la inflación, lo ponían por encima de la suba del dólar. Le permitía a ese joven tener como algo natural el hecho de que cada día podía dar un progreso más, o comprarse una moto, o un auto, o el procrear, o tenía el programa Progresar que le permitía seguir estudiando. Sé que el otro día me acordaba de una diputada, que no es nuestra, sino que es de un partido de la oposición que subió en la última elección, y me acuerdo que había podido recibirse de abogada porque había obtenido un trabajo en las cooperativas de Argentina, que trabaja, y había podido pagar las últimas 5 materias en la Universidad Católica de Santiago del Estero, y de esta manera se había recibido de abogada. Entonces, yo digo, vos tenés un periodo tan largo inédito en la historia de esta habilidad, porque no lo hemos tenido, porque inclusive el primer peronismo, que fue también un gran empoderador y dador de derechos y garantías a los ciudadanos, no alcanzó los 10 años porque vino un golpe de Estado. Entonces, digo que cuando vos tenés 12 años y medio, los chicos que tenían 12 años, que tenían 13 años, o que eran más chicos todavía en el año 2001, 2002, 2003, cuando nos pasó y nos tocó vivir a los argentinos la implosión de la Argentina, puede parecer que esto siempre va a ser así independientemente de los gobiernos o de las políticas que se apliquen. Y esto no es así, porque es cierto que tenés tu trabajo y te lo ganaste por tu esfuerzo y vas a trabajar todos los días. Pero mucha gente también se esforzaba y trabajaba antes y no lo conseguía. Y el trabajo, el poder estudiar, las universidades, la gratuidad de la universidad pública, los programas que te permiten a vos tener una ayuda para seguir estudiando, las jubilaciones, la movilización jubilatoria que depende también de la actividad económica. Porque es una ley, pero los argentinos deben saber que esa ley se puede aplicar con tantos aumentos porque hay mucha actividad económica y cuando hay mucha actividad económica porque hay trabajo, porque hay generación de empleo, porque hay producción, con políticas de administración del comercio exterior, con políticas de administración del tipo de cambio. Bueno, todo eso se puede lograr porque realmente están estas políticas. Pero si estas políticas... ¿Hicieron memoria a los argentinos, doctora? ¿Hicieron memoria a los argentinos? Pues mirá, yo creo que las políticas se pueden, por supuesto, dependen de las ideas y de los programas de gobierno que tengan los que llegan al gobierno. A ver, yo me pregunto, si en el año 2003, en lugar de triunfar la fórmula Néstor Kirchner, Daniel Scioli, hubiera triunfado la fórmula, no lo voy a nombrar, pero que es el que primero había salido, porque nosotros entramos a la balotada, segundo, nosotros íbamos perdidos las elecciones, entramos segundos a la balotada. Yo me pregunto, y le pregunto a todos los argentinos, si hubiera ganado la otra fórmula, no la que ganó, la de Kirchner Scioli, ¿ustedes creen que hubiéramos tenido estos 12 años y medio que tuvimos? Es una pregunta que yo hago. Y bueno, yo le preguntaría a los candidatos a qué fórmula votaron. Scioli sea quien votó. Tengo la certeza de qué fórmula votó. Pero la verdad que entonces creo que sí, que lo que vos me preguntabas es importante. Mirá, vos sabés que me pasó una anécdota casi personal o doméstica, charlando con una persona a la que quiero mucho. Bueno, todas las mujeres, nos arreglamos las manos, el pelo, en fin, todas las cosas que hacemos las mujeres. ¿En gallegos? ¿Qué pueden parecer? No, en gallegos no, en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires, yo marcial, ¿cómo no me vienen a hacer las uñas acá gallegos? Me van a salir un poco, ¿quién? ¿Usa rodetes? No, ¿quién? La persona con la que hablamos. No, 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 no me vengan a tratar de sacar quién es, porque es una persona, es una trabajadora, es una trabajadora. Y me decía, por supuesto, bueno, me decía, bueno, sí, total, depende de... Yo voy a tener que seguir trabajando siempre, gane quien gane. Sí, por supuesto que vas a tener que seguir trabajando siempre, gane quien gane. Ahora digo, María, ¿cómo estabas antes del 2003? Porque siempre trabajaste. No trabajabas en los años 80, no trabajabas en los años 90. Y qué pasó, que las cosas que te compraste o pudiste tener, las tuviste a partir del 2003. Y son épocas, me dicen, no, 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 no son épocas, son gobiernos y son políticas. Son gobiernos y son políticas. ¿No son derechos adquiridos como dicen de otros sectores? ¿Derechos adquiridos, el trabajo? Y si hubiera un derecho adquirido, me querés decir por qué en el año 90 llegamos a dos dígitos de desocupación. ¿Alguien me puede explicar si el trabajo es un derecho adquirido? ¿Por qué Néstor Kirchner asumió las elecciones con el 25% desocupado? Y tenía, sí, la asignación universal por hijo, pero la asignación universal por hijo con una devaluación te la licúa. La asignación universal con hijo que tiene un método de ajuste por la recaudación, si hay una devaluación brusca, obviamente cae la recaudación, cae la actividad económica y por supuesto te licúa. Las devaluaciones licúan derechos, pulverizan derechos e ingresos. Podés tener leyes, de hecho siempre hubo leyes jubilatorias, pero hubo mucha gente que no se podía jubilar y lo pudieron hacer por las moratorias jubilatorias. Así que no todo es igual, como decía Minguito, no es igual, es diferente. Y depende... ¿Cómo la vio usted? ¿Cómo mi última elección? Como Presidenta. Ah, bueno, por favor, yo quiero que siga haciendo elecciones. No, 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 que siga habiendo elecciones en la República Argentina, por favor. Se habla mucho de esto, ¿cómo lo vive usted? Bueno... Como mandataria, no a nivel de... ¿Cómo puedo vivir después de haber sido la primera mujer electa Presidenta en el año 2007? Haber sido reelecta por casi el 55% de los votos luego de una gestión, porque te elijan cuando no te conocen, más o menos, pero que te elijan después es más difícil. Y con estos logros de llegar a esta elección en esta situación, donde además hemos soportado 9 corridas bancarias, desestabilizaciones, lockout patronales, porque además no han sido 12 años y medio de un gobierno plácido. Muchas veces las patronales rurales, vamos a decirlo con mayor precisión. Yo creo realmente que no sé cuántos gobiernos hubieran resistido los embates que nosotros resistimos en estos años sin haber hocicado, porque ¿sabés lo que pasa? Muchas veces cuando vienen los embates, bueno, mucha gente baja los brazos, se rinde, piensa que se equivocó en las políticas que había aplicado, cambia de políticas y agarra para otro lado. Al contrario, nosotros cada ataque, cada embate de los que hemos sufrido, nos hizo reforzar más la idea. Será porque tenemos el ejemplo de él que dijo que no pensaba dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada y la verdad que yo me comprometí cuando juré, hoy lo estaba leyendo en un diario, yo ya me había casi olvidado, yo juré también por él como presidenta la segunda vez y por supuesto tengo, ustedes saben que yo soy muy creyente y un gran compromiso con la Constitución y con las instituciones, pero también sentía que tenía un gran compromiso con él, un gran compromiso con él porque él había dado la vida por sus ideas, por el país, pero además había confiado siempre en su compañera porque en realidad algunos pensaban que yo era presidenta porque era su esposa, creo que algunos se habrán dado cuenta a esta altura del debate que no éramos marido y mujer solamente, éramos dos militantes, dos compañeros que se conocieron muy jóvenes en la universidad en una etapa de la República Argentina y del mundo porque no era un fenómeno de la Argentina, era un fenómeno global, mundial, de gran participación, de gran ebullición, el mayo francés y mirá, del mayo francés en el cual yo me formé como militante en aquella época en la cual todos nos formamos en la generación que algunos desprecian y dicen de los 60 a los 70, mirá con qué Francia me encuentro después. Algunos se quejaban del mayo francés porque decían que era la izquierda, que era esto, que era lo otro, pero la verdad que a comparación de este octubre o de este noviembre que hemos tenido, de este noviembre francés, porque creo que también en la historia va a haber un noviembre francés, creo que como hubo un mayo francés que marcó la irrupción de las ideas de lo que era, bueno, lo que podría decirse la izquierda, los movimientos más progresistas o socialistas del mundo, creo que este noviembre francés también marca un punto de inflexión en el mundo. Estamos ante un mundo muy complejo, ante un mundo donde ya no se debate por ideas ni los enfrentamientos son por ideas, sino que son de la manera que lo hemos visto, dramática, trágica y que además no aciertan a encontrar las verdaderas causas de este fenómeno y creo de esta locura, de esta tragedia, de este desastre, yo creo que lo planteé muy claramente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, casi premonitoriamente de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, creo que también estamos en una época de grandes cambios a nivel global, hay que saberlos interpretar, hay que saberlos decodificar y sobre todo, quien tenga la responsabilidad de conducir los destinos de la patria, debe saber en qué lugar correcto ubicar a la República Argentina, en un mundo multipolar en el cual debemos estar atentos únicamente a los intereses de nuestra patria, a los intereses de nuestro país, sin formar o ir haciendo de perrito de cola lo que alguna vez fueron las relaciones carnales, otra hora porque realmente colocaría a la Argentina en un lugar que no se lo merece por historia y además que no se lo merece tampoco por seguridad. Yo creo que nosotros tenemos que seguir integrando este bloque regional de la UNASUR, del MERCOSUR, de la CELAC y en el mundo saber que es un mundo multipolar, que tenemos que tener acuerdos y diálogo con todos, pero también tenemos que reconocer la aparición de nuevos actores. Así que mirá, lo que hemos hecho en todos estos años, hemos ampliado, hemos ampliado notoriamente nuestras relaciones internacionales, ya no miramos a un solo lado, miramos al mundo entero, que es como hay que mirarlo, porque además esto va a tender a profundizarse, la globalización. Usted hablaba del destino del futuro, dijo antes que usted, hace algunos días que usted va a seguir militando a partir del 11 de diciembre, va a empezar a militar, ¿cree que el peronismo a partir de la última elección tiene que modificarse? Por lo que no es decir cambiar, pero ¿tiene que modificarse? Mirá, yo nunca me he elegido, nunca he tenido el peronómetro, vos sabés que siempre, porque como formo parte de una generación en la cual, yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, nos decían, estos son recién llegados, no son peronistas, que esto y que lo otro, pero esas cosas me parece de viejo, de antiguo, me parece que, sí, 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 yo creo que el peronismo y las fuerzas políticas que integran este espacio político, digamos que el Frente para la Victoria no es solamente el peronismo, y esto me parece lo novedoso de esta etapa, que el peronismo ha sabido abrirse, que el peronismo ha salido de su capsa, se ha sabido abrir y ha sabido incorporar a otras fuerzas políticas, a otros sujetos políticos que antes no integraban, no les gustaba el peronismo. No sé si, no sé, no sé, yo soy una militante, nunca me he visto como dirigente de nada, yo creo que, ¿cómo? No, 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 ¿qué es esto de andar ordenando? No, 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 no me metan en discusiones que no son para el día de hoy. Yo quiero, yo creo que... ¿En el día de hoy los argentinos, usted piensa que antes de ingresar al cuarto oscuro están haciendo un ejercicio de memoria? Yo espero que sí, espero que sí, porque sería muy fuerte y muy doloroso que no se hiciera, pero no por una cuestión de interés partidario, sino porque sería muy fuerte volver atrás con todas las conquistas y con todos los logros que hemos hecho los argentinos. Yo creo que quede claro, los 6 millones de puestos de trabajo, yo no me los llevé a mi casa, lo tienen los argentinos. Las 19 universidades y todos los chicos que van a estudiar en la primera generación, en sus hogares universitarios, en tantas nuevas universidades que hemos creado, es un logro de todos los argentinos. El programa Progresar que ayuda a que pibes que no podían terminar su carrera o no podían empezarla, puedan hacerla. Los millones de netbooks que hoy tienen nuestros chicos totalmente empoderados en un mundo digital. Bueno, todo lo que eso decía, todo esto, las películas, el mundo del arte, la cultura. El otro día estaba leyendo un artículo de Leonardo Baraglia en El País y donde Leonardo explicaba a ese gran actor argentino que se exilió, se autoexilió en el año 2002 porque era muy fea la situación del país y se fue a España. Él es un actor muy popular en España y acá también, por supuesto. Y él les contaba que nos sorprendió a todos el otro día verlos colgados en un colectivo repartiendo volantes y hablando. Y él decía que no lo hacía por un partido político ni una pura persona, lo hacía por la Argentina, por todas las cosas que se han logrado en estos años. Y hablaba específicamente de su sector, la cultura, el cine. Y hablaba de 199 películas, nunca hubo una promoción desde el Inca, desde el Ministerio de Planificación, de tanto, de tanto, de tanta producción nacional, de tanto, digamos, apoyo a los actores nacionales, a los directores nacionales, que además mueven toda una industria formidable, desde utileros, bueno, los cámaras, en fin, todo lo que se ha generado en el mundo de la cultura que ha sido maravilloso. Y él decía que él no quería perder fundamentalmente eso. Por eso te digo que los empoderados, cada uno en su sector, los actores en la cultura, los científicos en la ciencia y la tecnología, los estudiantes en las universidades para mantenerlas gratuitas y aquellos que van a nuevas universidades para que éstas sigan abiertas, para que tengan presupuesto educativo, los chicos que tienen una netbook. Vimos este fenómeno en las redes y lo vemos en las calles permanentemente. Lo que yo denomino los empoderados que quieren precisamente esto. Creo que este es lo más importante y lo más inédito que hemos vivido y lo que en cierta manera convalida lo que yo dije un 25 de mayo en la plaza, que había que, cuando todos me miraban con cara de incógnita y con cara de, como si yo fuera la esfinge, y habría que interrogarla acerca del futuro. El futuro va a ser el que quieran los argentinos y el que definen los argentinos con memoria y con la certeza de que nada es para siempre, que hay que cuidarlo y que depende de las políticas públicas del Estado. Porque el Estado... Porque el Estado... Porque el Estado... Porque el Estado... Porque el Estado antes quitaba cosas y durante todos estos años el Estado promocionó cosas para acompañar el esfuerzo y el trabajo que cada uno de los argentinos hacía. Siempre los argentinos se esforzaban y trabajaban, pero el Estado no los acompañaba. En cambio, en cambio, ahora, en cambio, esta mujer... Para Santa Cruz... En diciembre, ¿tendría algún diálogo con él? La gobernabilidad, desde su punto de vista, ¿va a depender de la diferencia en puntos que obtengan los candidatos esta noche? ¿Gane el que gane? La gobernabilidad depende de que se sigan aplicando políticas públicas. Primero vamos a definir qué es la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? No, por eso, pero no, no, no. La gobernabilidad de un país... No, no, porque la dictadura tenía mucha fuerza, hizo muchas cosas. No, no es una cuestión de fuerzas. La gobernabilidad, para mí, la gobernabilidad democrática es lograr que la gente tenga sus derechos y que entonces podamos caminar en la calle sin enfrentamientos, sin problemas. Yo me acuerdo que fue, chicos, el 2001. Yo era senadora. Yo tuve que salir con el presidente Alfonsín, que también era senador, en el año 2001, a las 12 de la noche del Senado, porque estaba todo el Senado, todo el Parlamento acordonado. Salimos por atrás. Y esta anécdota la quiero contar porque refleja la Argentina que vivíamos en el año 2001. Estaba prácticamente cercado todo el Parlamento argentino por la gente enfurecida. Bueno, el doctor Alfonsín en ese momento era senador, igual que yo, y habíamos montones de senadores que habíamos quedado adentro del Palacio de la mayoría. Y recién a las 12 de la noche, la policía pudo hacer una suerte de cerco y de túnel para poder salir por combate de los pozos. Ubican en Capital Federal, combate de los pozos, en la calle trasera del Parlamento. Apagaron todas las luces para que pudiéramos salir. El doctor Alfonsín estaba conmigo, me acuerdo, habíamos quedado en el comedor de senadores. Bueno, ahí en el comedor donde se eran y almuerzan los senadores. Y me acuerdo que cuando se abrió la puerta, la gente no distinguía a quién salía porque estaba todo oscuro, pero vio que se abrió una puerta y que salía gente del Parlamento. Y de los edificios aladaños empezaron a volar tenedores, cucharas, cacerolas, platos. Esta es la Argentina que vivimos. Bueno, los políticos no podían salir a la calle. El hoy miembro de la Corte Suprema, el doctor Maqueda, que entonces era senador, salió a la calle, lo reconocieron y le fracturaron una costilla. Estas cosas pasaban en la República Argentina. Hasta banqueros no podían salir. Yo me acuerdo, el doctor Aleman también fue agredido en la calle. La gente veía a alguien con corbata y creía que era un empresario, un político, y le pegaba. Esto es la gobernabilidad de la que yo hablo. La gobernabilidad de la que yo hablo es la gobernabilidad de que la gente admita que la política es una actividad que puede cambiar la gente, su vida, para bien y no para mal. Y que entonces haya esta paz que hoy vivimos en la Argentina y en la cual hoy estamos votando. Y si no, miremos el mundo. Y si no les gusta mirar el mundo, miremos un poquito alrededor nuestro, un poquito allá de las fronteras, lo que está pasando. Entonces creo que todo esto hay que ponerlo en valor, hay que merituarlo y que cada argentino tome su decisión. Así que yo creo que es importante. No es una cuestión de, como dicen algunos, de andar restregando que la memoria, que el pasado. No, no. No hay país que pueda tener futuro si no sabe lo que le pasó. Uno de ustedes puede tener futuro si no sabe cómo estuvo antes. Y además preguntarle a cada uno de ustedes, los que están acá conmigo con estos micrófonos apuntándome como si fueran armas, y a los que están del otro lado de la cámara. ¿Cómo estaban en el 2003? Solamente ese ejercicio. Con una mano en el corazón e independientemente de si tal o cual simpatía, de que aquel me cae bien, de que esto, de que lo otro. ¿Cómo estaba acá la Argentina? Y no solamente me refiero a un trabajador. No, 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 no. No me refiero solamente a un estudiante que pone un... No, no, no. Si sos comerciante y tenías un comercio, ¿cómo era tu comercio en el año 2003? ¿Y cómo es ahora? Si tenías un empleado, ¿cuántos empleados tenés ahora? Si fueras empresario, por ejemplo, del calzado, textil, de autopartes, en fin. ¿Cuántos empleados tenías y cuántos tenés ahora? Si tenías empresas de software, porque además las empresas de software comenzaron a nacer como hongos a partir del año 2003 y se promocionaron después con la ley del software, todavía aún más que hoy somos líderes en el mundo en materia de software. Y de contenidos. Que cada argentino, que cada empresario, que cada banquero... Y miren la apelación que les hago a los bancos que nos han hecho nueve corridas. Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno en el año 2003, era predominio de la banca extranjera, la que había pasado con la crisis del 2001. Hoy hay predominio de la banca nacional. Y yo le pregunto a cada uno de los banqueros cómo estaban, cuánto tenían en sus bancos y cuánto tienen ahora en balances, cuánto tienen ellos como banqueros independientemente de sus bancos, a los propios empleados de los bancos, lo que ganaban. Ya no les van a los... Ustedes saben que en el año 2001 y 2002 los empleados bancarios tuvieron que tener tratamiento psicológico, muchos de ellos, de cómo los trataba la gente por lo que había pasado con el corralito. Son todas estas cosas que no es mirar el pasado para vos, mirar el pasado no. Mirar el pasado para que no vuelva a pasar. Porque en política económica nada está dado. No hay una ley que diga vas a tener tu trabajo toda tu vida. No hay una ley que te diga si te recibís de abogado vas a tener trabajo de abogado. No hay una ley que te asegure que tenés el futuro asegurado si no tenés políticas de Estado que lo garanticen. Por eso creo que es importante reflexionar sobre estas cosas y hacerlo con mucha tranquilidad, sin odios, sin rencores, con amor, con alegría, pero que el amor y la alegría no quieran taparte lo que pasó. Yo tengo amor y... ¿Por qué tenemos hoy tanto amor y tanta alegría? Precisamente porque tenemos trabajo, porque podemos irnos de vacaciones, porque conseguimos un procrear, porque conseguimos un auto, una moto. Por eso tenemos tanto amor y alegría. Entonces para tener y seguir teniendo tanto amor y tanta alegría, hay que seguir teniendo políticas públicas que hagan del ciudadano y del pueblo el centro de su actividad. Gracias. Allí está la palabra de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. El contacto con la prensa, con los medios que estaban allí. Un extenso discurso, como habitualmente lo hace la Presidenta, con importantes definiciones políticas en sus palabras. Sí, de todo un poco las definiciones que brindó la Presidenta Cristina Fernández.